¿Qué es el 6PC? ¿Estafada? Tiene que tener donde poner la denuncia. Aquí me escriben varios, me están escribiendo. A mí me llamaron, no sé qué. Ojalá que no hayan dado plata, pero si dieron plata, por Dios. ¿Cómo hay? Aquí el gobierno no tiene gestores. El que le vaya a hablar, que va de parte de Diosdado, mándenlo para el carajo de una vez. Es mentira. Es mentira. Yo siempre he dicho, no, que ese centro comercial de Diosdado, agárrenlo y tómenlo. Eso es facilito. Se lo ofrecí hasta los escuálidos porque tuvieran ingresos, pues. Que ellos son los más habladores de tonterías. No, ninguno. Y agárrenlo. Porque la gente habla, no, yo soy amigo de Diosdado. Amigo. La verdad, mire, creo que me sobran manos aquí, perdóname. Porque yo no soy de andada en la calle, pues. Nunca he sido. Siempre he sido medio... Uno lo dice ya en el furial Cerrero, así. Como hay de montuno, pues. Entonces uno no anda en la calle. Entonces no se deje estafar. Desde la Asamblea, vamos. La Comisión de Administración y Servicios, que es la que debe recibir. Y la Comisión de Desarrollo Social también, porque afecta, pues. Y la de familia, afecta a la familia. ¿Cuánta gente con los créditos indexados, cuántos jefes de familia no se suicidaron aquí en Venezuela? Porque les iban a quitar la casa. Y fue Chávez el que paró eso. Con Darío. Darío no se fue por toda Venezuela. Y pararon la... Hasta, mire, en verdad, la gran mayoría era gente de clase, de la mal llamada clase media. Que se consideran opositores a qué. Y le salvó la vivienda, fue Chávez. Y después andaban con el cuento, no, Chávez me va a quitar la casa. Chávez me está espiando por... ¿Cómo se llama? Por los bombillos. Por los bombillos. Chávez me puso un bombillo, yo a esos bombillos no los agarro. Pero dámelo por aquí, por debajo, pues. Porque me va a espiar. Esta revolución no está contra el pueblo, contra nadie. Pero no le pidan al que puede ser atendido el primero, que al que no tiene nada. No es humano eso. No es humano.